Nos informa en esta hora que nos vamos a empalmar con la señal en vivo y en directo desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Ahí está nuestro compañero Carlos Rebete, ya como antesala, lo que va a ser esta rueda de prensa que va a ofrecer el Vicepresidente de Comunicación y Turismo, Jorge Rodríguez. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Gracias por este contacto. Nos encontramos en la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. A continuación, vamos a escuchar declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien va a ofrecer información de interés al país. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a sus mujeres, hombres, niñas y niños de bien, a quienes les deseamos un feliz almuerzo hoy en esta tarde del sábado. Venimos a presentar a todo el pueblo de Venezuela, a toda la comunidad de bien y pacífica de Venezuela y al mundo, hechos muy graves que afortunadamente pudieron ser yugulados, pudieron ser prevenidos, pudieron ser evitados por el gobierno bolivariano, por los equipos que de manera permanente trabajan para la preservación de la paz y la tranquilidad de la República. Es un hecho realmente lamentable que la posición, la situación, la condición del actual gobierno que existe en Colombia haya convertido al desarrollo de la política de ese país en una verdadera amenaza contra la tranquilidad de Venezuela. Es profundamente lamentable que el principal productor de cocaína del mundo entero, que quien inventó de manera flagrante la perpetración de falsos positivos para justificar agresiones contra personas, contra propiedades, contra movimientos políticos y contra países, también hoy lo advertía nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, como de manera permanente, sobre todo los narcoparagobiernos, como es el caso del gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de Iván Duque, de manera permanente perpetran, levantan, inventan falsos positivos para promover o para justificar agresiones contra países, contra movimientos y contra personas. Pero las pruebas, los hechos, las verdades son incontrovertibles. ¿Dónde está la agresión? ¿Dónde huele mal? En el gobierno de Colombia. Cada vez que aparece una acción para agredir, para afectar la tranquilidad de las venezolanas y los venezolanos, todo huele mal en Colombia. Todo lleva a Colombia. Todo lleva a Iván Duque, todo lleva a Álvaro Uribe, todo lleva al norte de Santander y todo lleva al paramilitarismo y al narcotráfico que campea feliz en la hermana República de Colombia. Carmen Estanga da un golpe de Estado, está en Colombia. Clíber Alcalá, un verdadero terrorista, asesino, que planifica de manera permanente, que entrena, ya vamos a mostrar las pruebas. Personas para asesinar, para matar, para colocar bombas en Venezuela. ¿Dónde está? En Colombia, resguardado por Iván Duque. Olivares, que fue uno de los coautores del proceso de invasión que tenían planeado para el pasado 23 de febrero, ¿dónde está? En Colombia, junto con su conmilitona Gabriela Arellano. Antonio Rivero, Colombia. Julio Borges, autor intelectual del magnicidio en grado de frustración que se perpetró contra el presidente Nicolás Maduro y contra todo el alto mando militar y político de Venezuela. Ahí está, lamiendo de la suela al canciller de Colombia y a Iván Duque. ¿Dónde se realizó el entrenamiento para la perpetuación del magnicidio en grado de frustración? En Chinácota, una localidad del norte de Santander, localizada en Colombia. ¿Dónde se compraron los drones que fueron luego ingresados a Venezuela por la frontera? En Colombia, ¿qué funcionarios de migración permitieron el paso de drones, de terroristas, de asesinos para la perpetuación del magnicidio en grado de frustración? Funcionarios de migración del gobierno de Iván Duque. Entre otros, este terrorista y asesino que está aquí, Reider Russo, alias Pico, que estuvo involucrado en el atentado contra la brigada 41 blindada en el fuerte Paramacay en el estado Carabobo y que fue el jefe logístico del magnicidio en grado de frustración y que todas las actividades y todas las acciones se prepararon desde Colombia. Resulta que el pasado 17 de agosto el Poder Popular, la inteligencia social de Venezuela, es decir, la gente, la gente que quiere vivir en paz, la gente que no quiere que se sigan perpetrando acciones que en última instancia agreden el derecho que tenemos a la tranquilidad, porque lo que querían hacer era matar miles de personas en esos días desde el 17 de agosto hasta el pasado 29 de agosto. El pasado 17 de agosto, miembros del Poder Popular se percataron de que existían unas bolsas de carácter sospechoso arrojadas en la sede del FAES en Propatria, en el municipio, en la parroquia Sucre del municipio Libertador y en el bloque 40 del 23 de enero. Ustedes recuerdan que cuando denunciamos aquí con pruebas la llamada operación Vuelvan Caras, los terroristas decían hay que matar a todos los miembros de los colectivos del 23 de enero, vamos a buscar la manera de ametrallarlos a todos cuando bajen por el rincón del taxista, presentamos los testimonios después de que infiltramos a las células terroristas y bueno, cuando se percatan de la existencia de estas bolsas sospechosas se comunican con la división antiexplosivos del SEBIN y allí se encuentran estos aparatos explosivos cargados de S4 que intentaron ser detonados allí en la sede del FAES en Propatria y en el bloque 40 del 23 de enero sin pensar cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas niñas, cuántos niños de manera cotidiana deambulan por esos espacios son espacios muy poblados de la muy poblada ciudad de Caracas después de eso, después de que nuestros aparatos de inteligencia se percatan de la existencia de estos aparatos explosivos que son debidamente detectados y debidamente desactivados comienza una operación de inteligencia esa operación de inteligencia condujo a la captura de un ciudadano colombiano denominado Luis Ricardo Gómez Peñaranda que tiene doble nacionalidad tiene una cédula colombiana número 1-049-831-172 y tiene una cédula venezolana número 18-711-383 que fue capturado el pasado 29 de agosto ya vamos a ver su testimonio pero es importante que se sepa cómo lo capturamos resulta que se encuentra detenido por su participación en los eventos de asalto a la 41 brigada blindada en el estado Carabobo un individuo denominado Gutiérrez un teniente denominado Gutiérrez ese teniente Gutiérrez recibe una llamada de alias Pico de rey de ruso alias Pico y recibe la instrucción de la obtención de una serie de explosivos que deben ser entregados a este señor que capturamos el día 29 de agosto Luis Ricardo Gómez Peñaranda ¿para qué? para que Luis Ricardo Gómez Peñaranda colocara esos explosivos en el Palacio de Justicia de Caracas generando miles de muertos volando el Palacio de Justicia la Plaza Diego Ibarra las Torres del Silencio por donde de manera diaria transitan miles de personas y además se perpetraran los atentados que ya habían sido desmantelados en el FAES de Propatria y en el bloque 40 del 23 de enero resulta que esa llamada logramos interceptarla logramos saber que Gutiérrez iba a conseguir que se adquirieran esos explosivos y se le iban a entregar a este señor Luis Ricardo Gómez Peñaranda y en efecto eso fue lo que hicimos a través de una entrega controlada en el momento en que supuestamente se le iban a entregar los explosivos a Luis Ricardo Gómez Peñaranda lo capturamos el pasado 29 de agosto y este es su testimonio adelante video Buenas noches mi nombre es Luis Ricardo Gómez Peñaranda de Obra de Nacionalidad Segura Venezolano 18-711-383 Segura Colombiana 1-049-831-172 fui detenido el día de hoy por encontrarme trasladando material explosivo el cual iba a ser utilizado para actos terroristas teniendo como un objetivo el Palacio de Justicia ubicado en la Avenida Bolívar del centro de Caracas ya acotando que hubieron dos intentos fallidos el sábado 17 con artefactos explosivos uno ubicando uno en la sede de los colectivos el 23 de enero bloque 40 y uno en la sede del FAES de Cotiza los cuales fueron fallidos dichas operaciones son dirigidas desde Colombia por Raider Russo alias Pico quien está en una organización dirigida por el general Kliber Alcalá en los cuales se encuentran reclutando gente para una operación llamada Fuerza de Libertad para ser usada en función de tumbar al presidente de la república Nicolás Maduro Moro teniendo tres campamentos ubicados en Colombia uno en Maicao uno en Río Bacha y uno en la Sierra Nevada de Santa Marta dichos campamentos tienen funcionarios militares policiales los cuales una vez recibida la orden del general Kliber iban a recibir un entrenamiento ahí está el testimonio porque este individuo Luis Ricardo Gómez Peñaranda aceptó colaborar con los órganos de jurisdicción penal en Venezuela y reveló en qué consistía todo el plan en primer lugar la dirección militar paramilitar está coordinada por este asesino por este traidor por este terrorista llamado Kliber Alcalá Cordone que es quien tiene a su cargo el lo que le ordenó Iván Duque de entrenar más de 200 personas para acciones paramilitares terroristas de asesinato selectivo y de agresión en nuestra frontera con Colombia este señor dirige tres campamentos vamos a mostrar la localización de los tres campamentos y vamos a mostrar la fotografía de los campamentos porque a diferencia de Iván Duque y sus asesinos que fabrican falsos positivos que jamás muestran pruebas verdaderas nosotros por una operación de inteligencia hemos logrado inclusive no solamente la localización geográfica de los campamentos donde entrenan asesinos y terroristas sino también la fotografía de la fachada de esos campamentos y como lo logramos en el día de ayer desde el teléfono de este señor Luis Ricardo Gómez Peñaranda el mismo colaborando le pidió a una de las personas que están en esos campamentos que enviara fotografía le dijo tengo que ir para allá para Colombia tengo que ir a los campamentos necesito que me manden bien la dirección porque no me recuerdo y mandaron toda la fotografía de dos de los tres campamentos que están ahora en Colombia ¿qué va a hacer Iván Duque con eso? ¿qué van a hacer las fuerzas policiales de Colombia con eso? con el hecho de que en territorio colombiano se estén entrenando paramilitares terroristas asesinos colocadores de artefactos explosivos ¿qué van a hacer con eso? ¿los van a seguir protegiendo? aquí les vamos a mostrar la dirección exacta donde están suponemos si no fuera un estado fallido como en efecto lo es gracias a Iván Duque suponemos en cualquier estado del mundo entero pues de inmediato deberían allanarse esas localizaciones para demostrarse que no están amparando o no son cómplices de estas acciones terroristas ingresaron para la colocación de los explosivos Luis Ricardo Gómez Peñaranda Armando Mavares Zambrano que es funcionario ex funcionario de la policía de Chacao lo estamos buscando y lo vamos a capturar Esteban Alfredo Miranda Cruz que es ex funcionario de la policía del municipio de Independencia en el estado de Miranda lo estamos buscando y lo vamos a capturar todo el proceso de ensamblaje de los explosivos con C4 para ser colocado en el FAS de Cotiza corrijo había dicho de Propatria es el FAS de Cotiza el bloque 40 del 23 de enero y el Palacio de Justicia de Venezuela fueron ensamblados en este hotel del kilómetro 8 del Junquito Hotel San Morís y esos artefactos explosivos iban a ser colocados dos fueron colocados el 17 de agosto en el FAS de Cotiza y en el bloque 40 del 23 de enero y el 29 de agosto se iba a perpetrar el atentado en contra del Palacio de Justicia de Venezuela estos tres vienen de Maicao de los campamentos que tiene Cliber Alcalá junto con Iván Duque en Maicao en Río Hacha y en la Sierra Nevada de Santa Marta tuvieron contacto con este señor Pedro San Luis Santana Carvallo que colaboró en el proceso de obtención de los explosivos y colaboró en la parte logística en el Hotel San Morís del kilómetro 8 conjuntamente con el abogado del capitán Caguaripano llamado Luis Argeni Bielma que también está en la parte de coordinación logística de las acciones terroristas este señor rey de Alexander Ruso Márquez alias Pico jefe logístico del magnicidio en grado de frustración se comunica con este teniente Osvaldo José Gutiérrez Guevara que se encuentra detenido esa llamada logra ser interceptada por nuestros aparatos de inteligencia y este señor Osvaldo José Gutiérrez Guevara llama a una persona para que le proporcione los explosivos a Luis Ricardo Gómez Peñaranda logramos interceptar esta llamada también y en el momento en que Luis Ricardo Gómez Peñaranda va a obtener esos explosivos es capturado el pasado 29 de agosto capturado Luis Ricardo Gómez Peñaranda ya confesó han visto el testimonio de la perpetuación de atentados terroristas en tres puntos de la ciudad de Caracas estamos buscando a este ex policía de Chacao lo estamos buscando por todo el país en todas las zonas de peaje y en todas las zonas de alcabalas sobre todo en nuestra frontera con donde se entrenan todos ellos en Colombia Fred Armando Mavares Zambrano y lo vamos a capturar si usted tiene alguna información que proporcionar respecto a estos terroristas a estos asesinos peligrosísimo porque imagínense si hubieran logrado tener éxito en sus gravísimos actos que estaban planeando y que casi perpetran imagínense que hubieran volado con C4 la C4 en Cotiza cuántos muertos hubiera significado eso de sus propios compañeros de funcionarios policiales de personas que viven allí en Cotiza cuántos muertos hubiera costado volar el bloque 40 del 23 de enero por completo cuántas personas hubieran fallecido allí si hubieran logrado volar el Palacio de Justicia de Venezuela situado en la ciudad de Caracas cuántas miles de personas hubieran fallecido allí de las personas que diariamente caminan por la Plaza Diego Ibarra el mismo edificio de Pajarito que está al frente el edificio sede de la Asamblea Nacional cuántos diputados hubieran muerto de la misma oposición que estaban en ese momento allí si se hubiera logrado perpetrar ese grave atentado para decirles un resumen señores diputados de Primera Justicia Voluntad Popular Acción Democrática un nuevo tiempo Nicolás Maduro le salvó la vida porque si hubieran estado ustedes allí en el momento en que explotan los 4 kilos de ese 4 que tenía Gómez Peñaranda pues no hubiera quedado de ustedes nada ni del edificio de Pajaritos tampoco y a este delincuente este Dan Miranda de la Policía de Independencia del municipio de Independencia del estado de Miranda también lo estamos buscando otra vez aparece Julio Borges porque Julio Borges es el jefe político de este traidor de este asesino Clíber Alcalá Cordones Clíber Alcalá Cordones es el entrenador militar de los campamentos de Maicao de Riohacha y de Santa Marta Clíber Alcalá ordena a alias Pico que es el jefe logístico de la acción y alias Pico le da la orden a todos estos terroristas que están aquí junto con la participación desde el asalto al fuerte Paramacay de Juan Carlos Caguari Par miren esto que está aquí estas son las capturas de pantalla de el teléfono de Gómez Peñaranda en esa captura de pantalla aparece chat aquí lo ponen como Malavé pero realmente es Mavare el funcionario de la policía de Chacao y Mavare junto con Gómez Peñaranda empiezan a pasarse fotografías del FAES de Cotiza fotografías y videos ya les vamos a mostrar este video este video que estoy mostrando aquí en la captura donde le dicen cómo van a hacer para entrar en el Palacio de Justicia entraron al Palacio de Justicia con la complicidad de un alguacil del Palacio de Justicia que ya está debidamente capturado y que señaló que había recibido una cantidad de dinero de Gómez Peñaranda para permitirle la deambulación yo me pregunto qué pasa por la cabeza de un ser humano que está dispuesto a que sus hermanos y compañeros de trabajo sean asesinados de manera brutal a través de la detonación de un aparato explosivo cuánto dinero debe recibir un ser humano este alguacil por ejemplo para estar de acuerdo con los planes de Gómez Peñaranda de asesinar a miles de personas aquí están fotografías del interior del Palacio de Justicia obtenido del teléfono de Gómez Peñaranda aquí están también detalles en el celular de capturas del celular de Gómez Peñaranda donde se establece todo lo correspondiente al interior del Palacio de Justicia aquí está otra fotografía con localización de Google de donde estaba la sede de la Policía Nacional Bolivariana el FAES en cotiza de cómo serían las acciones si se perpetraran en el municipio Sucre de Caracas fotografías con señalamiento de donde se colocarían los aparatos explosivos y aquí está algo que también fue obtenido del teléfono celular del terrorista Gómez Peñaranda en primer lugar la georreferenciación de tres de los campamentos paramilitares y terroristas que Iván Duque ampara en el territorio de Colombia ¿qué va a hacer el gobierno de Colombia con esto? va a confesarle al mundo entero su carácter de complicidad con el paramilitarismo con la agresión contra Venezuela con la agresión armada con el asesinato de miles de civiles que no tienen nada que ver con la contienda política porque si una persona viene caminando por la plaza de Iguibarra uno no sabe ni siquiera si es chavista o si es opositor o si no le interesa la política igual hubiera sido asesinado por Iván Duque y por Clíber Alcalá Cordones y por Raymond Russo alias Pico ¿qué vas a hacer con esto Iván Duque? la base de entrenamiento de Maicao está a 2,5 kilómetros de la frontera de Paraguachón con Venezuela la base de Riohacha se encuentra también relativamente cerca del territorio venezolano y donde hacen el entrenamiento militar propiamente dicho porque aquí es para el entrenamiento Maicao y Riohacha es para el entrenamiento de terroristas de explosivistas de colocación de artefactos de acciones de amedrentamiento político y militar pero el verdadero entrenamiento militar transcurre en un campamento en la Sierra Nevada de Santa Marta todo esto confesado por el señor Gómez Peñaranda aquí está un poco más cerca la localización de cada uno de esos campamentos el de Maicao muy cerca de Paraguachón el de Riohacha y el de Santa Marta ven acá un momento por favor Maicao Riohacha y Santa Marta en el teléfono de Gómez Peñaranda aparece que el campamento paramilitar de Maicao está localizado en la calle 10 con carrera 5 las coordenadas son 11 grados 22 minutos 39,2 segundos norte con 13 perdón 72 grados 13 minutos 57,9 segundos oeste aquí está la localización del campamento en Maicao eso está a escasos 2,5 kilómetros de Paraguachón un trayecto que se hace en 5 minutos en carro aquí está mire campamento de Maicao aquí en la aplicación de Google permite saber que en 5 minutos en vehículos se puede llegar desde el campamento paramilitar de Maicao hasta Paraguachón de este campamento salieron estos 3 terroristas Gómez Peñaranda Mavares y Esteban Alfredo Miranda Cruz miren cuan cerca está el campamento de Maicao de nuestra frontera de Paraguachón ya di las coordenadas Iván Duque oíste 11 grados 22 minutos 39,2 segundos norte 72 grados 13 minutos 57,9 segundos oeste si no te basta con eso aquí está la fachada del campamento de Maicao localizado a 2,5 kilómetros de nuestra frontera de Paraguachón y como lo obtuvimos pues como dije antes Gómez Peñaranda desde su teléfono colaboró con los órganos jurisdiccionales venezolanos y se comunicó con algunos de los paramilitares y terroristas son más de 200 porque hay una verdadera oficina de reclutamiento que tiene Iván Duque en Colombia junto con Julio Borges junto con Alias Pico todo aquel que llega allí que haya participado en golpes de estados en guarimbas en asalto a bases militares en agresión contra militares contra civiles en Venezuela son reclutados usted quiere cuánto quiere etcétera y los llevan a Maicao aquí está la misma casa la misma fachada situado en la calle 10 con carrera 5 de Maicao ¿qué vas a hacer con esto Iván Duque? ¿qué vas a hacer? lo menos que puedas hacer es desmantelar esto y tratar de montarlo en otro lado porque aquí ya estás completamente caído con los kilos o es tan fallido el estado colombiano que no es capaz ni siquiera de hacer la pantomima de allanar estos campamentos paramilitares el segundo está en Río Hacha en la carrera 19 entre entre 21 y 22 anota Iván Duque 11 grados 32 minutos 03.4 segundos norte y 72 grados 55 minutos 14,0 segundos oeste es la localización del segundo campamento paramilitar de asesinos entrenados para atacar a Venezuela en el departamento de La Guajira es el segundo Río Hacha es el segundo municipio de La Guajira en extensión aquí está un poco más cerca del campamento situado en la carrera 19 entre 21 y 22 de Río Hacha y aquí tienes mire Iván Duque esta es la localización exacta se ve de el campamento de Río Hacha en la carrera 19 entre 21 y 22 ¿qué van a hacer con esto? con las personas que están siendo entrenadas allí para colocar explosivos Gómez Peñaranda y Mavares salieron salieron de Maicao con la intención de matar miles de personas con la intención de volar el Palacio de Justicia el edificio de Pajarito la Plaza Diego Ibarra las Torres Simón Bolívar el Teatro Municipal todo eso hubiera sido la perpetuación del más grave atentado terrorista en contra del pueblo de Caracas del pueblo de Venezuela y el tercer campamento que es un campamento de entrenamiento paramilitar dirigido por Cliver Alcalá Cordones se encuentra en la fachita Santa Marta Magdalena Colombia este sí es un campamento de carácter completamente rural que se encuentra allí en la fachita en Santa Marta para entrenamiento propiamente paramilitar está en medio de la Sierra Nevada en una verdadera zona rural zona montañosa y alejado de las carreteras principales allí se encuentra el tercer campamento ¿qué va a hacer con eso el gobierno de Colombia? ustedes que son expertos en falsos positivos aquí no hay falsos positivos estamos mostrando las coordenadas donde está localizado el campamento de Mecaba 2,5 kilómetros de Paraguachón de allí salieron estos asesinos a poner bombas en el palacio de justicia en el faze de cotiza en propatria y en el bloque 40 del 23 de enero ¿qué van a hacer con el campamento de Río Hacha? ¿qué van a hacer con el campamento de Santa Marta? ¿qué van a hacer con alias Pico que fue el jefe logístico del magnicidio en grado de frustración y es el jefe político de este atentado terrorista con explosivos y con bombas? advierto al pueblo de Venezuela y al mundo entero todo esto forma parte de un plan que tenía su culminación en 15 días en los próximos 15 días se iba a perpetrar se va pensaban perpetrar acciones de mayor magnitud en contra del pueblo de Venezuela y del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela tenemos tenemos todas las pruebas y afortunadamente Gómez Peñalando está colaborando con los órganos de justicia pero ¿qué va a hacer el gobierno de Colombia? está obligado a actuar en contra de estos paramilitares si llegado el caso apareciera alguna situación irregular de colombianos en territorio de Venezuela de inmediato el gobierno de Venezuela actuaría como ha actuado en todas las ocasiones porque somos los agredidos porque compartimos una frontera con un país con un gobierno profundamente penetrado por la violencia por el paramilitarismo por el narcotráfico por eso les parece normal tener un campamento de paramilitares de terroristas de explosivistas asesinos en Maicao a 2,5 kilómetros de nuestro territorio en Río Hacha en Santa Marta ¿qué van a hacer? ahora nosotros vamos a seguir defendiendo la paz de la gente la tranquilidad y nuestra frontera no se equivoquen vamos a seguir la defendiendo ya el ministro Rebello tiene la orden del presidente constitucional Nicolás Maduro de que la fotografía de todos estos terroristas que aún no han sido capturados hoy capturamos al Alguacil que colaboró para el ingreso de Gómez Peñaranda yo no sé si podemos ver un video donde está del propio teléfono de Gómez Peñaranda el interior del Palacio de Justicia donde intentaban colocar los explosivos coloca por favor el video que es muy breve ahí está el recorrido por la sede del FAES en vehículo en ese vehículo están Gómez Peñaranda y Mavares ahí están planeando donde se debería colocado ese explosivo y luego inmediatamente después de que vemos el recorrido por la sede del FAES va a aparecer el recorrido que hizo por las instalaciones del Palacio de Justicia Gómez Peñaranda ese recorrido por las instalaciones del Palacio de Justicia lo hizo con la complicidad ahí lo estamos viendo el recorrido por el Palacio de Justicia con la complicidad de Rommel Guevara algo así del Palacio de Justicia que le parecía normal que le parecía perfecto que asesinaran a todos sus compañeros de trabajo y de Luis Argenis Bielma que a su vez es abogado de Juan Carlos Caguaripan aquí queda perfectamente claro de esto es desde el teléfono de Gómez Peñaranda este video se lo manda Gómez Peñaranda a Raymond Reider Alexander Ruso Márquez alias Pico para que supiera que ya habían logrado penetrar a las instalaciones del Palacio de Justicia devuélvete para acá por favor entonces en resumen del ampograma jefe militar el asesino de Cliver Alcalá Cordones la intención era colocar aparatos explosivos en el 23 de enero volarse completo el bloque 40 del 23 de enero la sede de cotiza del FAE y todo el centro de la ciudad de Caracas porque al volar el Palacio de Justicia también iban a volar la Plaza Ibarra el edificio Pajarito las torres del centro Simón Bolívar la sede del Consejo Nacional Electoral el Teatro Municipal etcétera la intención entonces era tres de los que estaban en las células de los campamentos paramilitares amparados por Iván Duque en Colombia ingresan desde Maicado con la orden de colocar aparatos explosivos el Osvaldo José Gutiérrez Guevara desde la cárcel hace las coordinaciones con pico para la obtención de los explosivos que iban a ser entregados a Gómez Peñaranda para fortuna de la tranquilidad del pueblo de Venezuela logramos interceptar esas llamadas telefónicas y es allí no solamente que se desactivan los aparatos explosivos el 17 de agosto en la sede del FAE y en el bloque 40 del 23 de enero sino que capturamos el día 29 de agosto a Luis Ricardo Gómez Peñaranda al capturar a Luis Ricardo Gómez Peñaranda nos enteramos de que existen tres campamentos de entrenamiento paramilitar en Santa Marta en Río Oacha y en Maicao a 2,5 kilómetros de nuestra frontera con Colombia a 2,5 kilómetros de Paraguayón son más de 200 hombres en armas que están siendo entrenados en el territorio de Colombia ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo Iván Duque? ¿hasta cuándo agreden? ¿les parece normal a tu gobierno a Julio Borges a Alias Pico a Clíber Alcalá Cordones ¿les parece normal asesinar civiles? ¿les parece normal que fueran miles los muertos que estaríamos contando ahorita? ¿dónde está la señora Bachelet para cuidar los derechos humanos el derecho a la tranquilidad el derecho a la paz que tenemos todas y todos? ¿dónde está Naciones Unidas donde está los organismos que tienen que velar por preservar la paz del mundo entero esos falsos positivos de Iván Duque para tratar de justificar el derrumbamiento del acuerdo de paz que tanto costó conseguir no son sino puras y simples mentiras si usted llegara a presentarle al gobierno de Venezuela hechos como los que estamos mostrando aquí de inmediato actuaríamos estamos seguros de que usted no va a actuar porque usted es cómplice de estos terroristas y de estos asesinos muchísimas gracias escuchamos declaraciones del ministro del poder popular para la comunicación e información de vital importancia para la tranquilidad de la república dando a conocer nuevas pruebas sobre la actuación desde el gobierno de Colombia de actos terroristas incluso personalidades como Cliver Alcalá estaría vinculado con este acto desestabilizador como ya explicaba el ministro de comunicación e información pasado 17 de agosto se pretendía colocar explosivos en el bloque 40 el 23 de enero de igual manera en las sedes el FAES ubicada en Cotiza y también volar el palacio de justicia hay un detenido el ciudadano Luis Gómez Peñalanda de doble nacionalidad que ya está colaborando con las autoridades venezolanas y ha dado a conocer información importante estamos en conocimiento de acuerdo a lo que ha dicho de tres campamentos que funcionan en Colombia el objetivo como ya se ha dicho desestabilizar al país con esta información nosotros devolvemos nuevamente el pase a los estudios adelante vamos a ver